para frente al edificio si vamos mira mira lo grabé lo grabé cabrón este es un clip buenísimo soltó hasta el paracaídas hasta el paracaídas ahí se tiró mira que rápido va este ricostro pero que no se tiren de nuevo ahí si se tiran Dios los rescatará bueno, van a tener que sacrificar mira, mira, te mataste dale, dale, sube, sube, ya lo tengo recógeme en la casetera dale, dale, que Cristian se bajó también dale, dale ah, me jade el melón ah, vete pa'l carajo el muñeco me ha sufrido daños colaterales quédate quieto, quédate quieto ya ves que estoy balanceando la mierda esta me voy a estrellando ay, te corta la hérice te imaginas oye, Cristian, mira el muñeco me ha sufrido daños colaterales mire, lo oíste alguien que cheque el mapa ah, mira, es que hay uno cerca está cerca, está cerca sí ah, parate, déjame quitar la música voy, que se me olvidó, hundí el triángulo tuvieron suerte que no me estrellé de milagro ya, oh, maravilla, como yo quito la música esa mierda, la música nos da copyright si, no consigo, donde está el off como carajo, ahora, ya para el lado, para el lado este rigosto no va a durar nada próximo aterrizaje hay una probabilidad de que pues nos vamos todos en casa y pegamos a coger todos los chavos, todo lo que da ah, ¿quién disparó? ah, maravilla, ¿qué viste? ok, creo que está en la gasolinería ¿qué van a hacer? es eso que la policía nos va a tumbar no me dio tiempo ni de abrirse a la caída caí como una puta por lo que está más dura ah, bro ya, y Cristian eh, Cristian, William, William espérate y ahí se apuntó ay, no, Cristian no, porque Cristian ah, me aplastaron me aplastaron con el helicóptero ya, ya, mala mía, mala mía no, vete, Cristian disparaste y nos atropellaron el carro mira, se dañó el helicóptero es helicóptero, cabrón ¿se dañó? si, se apagó todo ahí si, se apagó solo ahí y se jodió pero prendió de nuevo está dos segundos a morir vas a poner el volumen más porque a veces hay helicóptero que mira, mira, mira ay, bendito ¿lo cogieron? sí Masters veste, me salió lo más vamos a poner el cajita vamos a poner el cajita madre, chulo con eso no vamos a ningún lado sí, sí si, si... no hay otro corrieron otro? Cristian esperate te sigue en la policia esperate Jesús donde te conociste ese? parqueado ah ya lo vi, para irnos todo en un cajito oh shit, mira, ay dios, te volcaste ahí en el río este, no, pero si tú puedes quitar las estrellas con Lester Lester tiene que pagar, pero tú te lo buscas este mira, oye, pero cuánto dura esta misión, faltan dos minutos si me robo este carro de policía, me va a llevar quien me trajo pero yo llamo a Lester, Lester Espana ah no, mira, no me salió más me golpe, me golpe, me golpe y a la policía, a la cabrón para aquí, chau oh, tú eres, llama a Lester, cabrón llama a Lester ah, chau, aquí en el Gordon Dale oh shit, yo voy a brincar por aquí, yo voy a brincar por aquí, yo voy a brincar por aquí, yo voy a brincar, brinca, brinca, cabrón, brinca mira, ay dios mío, estos porquería de río ah, nos van a matar, me están matando, 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 ya quité la policía, brinca, cristian, por favor, no mates a ningún policía a ver más que a mí me quitaron a que ya nos quitaron a los dos no sé por qué me ibas a morir me moriste y me robé el carro que te mataron a ti y la policía no me hizo así ahora puñeta maldita sea me volqué cabrón yo no puedo guiar el carro me volqué de nuevo coge 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 coño pero esto es un campo de golf o una cárcel cabrón si no hay por dónde salir a ti le sacaron afuera de aquí cristian cuando moriste no maldita sea bueno yo estoy a punto de que me huelen los cantos ya conseguí la salida dale 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 si la gente está acabando la misión que hostia que hostia no 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 ¡Aaah! ¡Mirame! ¡Ah, sea! Los policías me encuentro de frente Para que las estrellas se me están uniendo Dale, prende, prende el capo Prende el capo Es culpa mía Prende, prende, prende Sube, sube, sube Arriba hay un escape Sube, sube, sube Arriba hay una rampa Sigue subiendo, sigue subiendo Sigue subiendo, sigue subiendo Estos cabrones dicen para el carro ahora Sigo órdenes y las alcanza a tiro Busca la zampa que esta por ahí Mira la zampa ahí Y no puedo entrar adentro de mi propiedad hasta que estos cabrones dejen de seguirme Vamooo Recuerda que antes uno se metía a donde se pintan los carros y ya se te iba el banco Tiene que las de brinco más mierda El cajón no se hizo nada, esta cabrón Mira, mira, me cagüento Estoy en una propiedad mía, pero si no podemos entrar hasta que la policía se vaya Me acorralaron, maldita sea, después que ella me la estaba escapando Yo estaba escondido en una casa y me cerraron las dos calles al frente de la cara ¿Cristian? ¿Cristian, Cristian? Si, herman Que gracia de mi mamá Pero que te hiciste este Cristian esta cabrón de verdad Está bien, ahora Escuchame, ahora mismo Acabamos de morir No hagan más crimen No hagan más crimen Quédense quietos Yo me voy a matar también para salir sin estrella Porque ya no puedo pagar Lester Voy a suicidarme ahora Mira como no morir Cabrón, pues si nos mataste Yo te quiero y me ibas a dar Mira, yo marqué una casa aquí Vengan para acá, mira para acá Mira, nos trajeron un cajón ante Cristian A ver, María No hagas crimen y acabas pa' chucarle la cabeza a una vieja sueltala Diablo, tú eres malo No me sigo de esto Qué pelota de mi huevo No sirve para nada Eso tú estás ahí Ok, ya, vivos para allá Si, voy para... Yo marqué la ruta, ¿le sale usted? No me sale la puta, pero veo donde tú estás No, no sé Yo espero que no haya perdido mi tiempo caminando para acá Cabrón, te juro por dios que yo no vi el muro Cabrón Oh, el juego de The Finals está en problema Bajó creo que fue más de un 40% de los jugadores Que tienen que arreglarle cositas No sé, yo creo que... De verdad que no sé Llevo diciendo lo que hay Hay que arreglarle cositas El juego tiene cositas A mí, por lo menos, está bueno Si la arreglan un par de detalles Mata, un juego matador No sé, de verdad, pero... Desapareció que tú... No vayas Me metí dentro de un hangar a ver si es que hay trabajo Un hangar no este, un almacén Mmm... Mmm... Hmm... Me voy a dar una visión Tacho, que ahora es el loco disparando Este hombre es el loco disparando No puedo quedarse quieto Chach Cabrón, tres bolitas de la época Cuando lleguen aquí No sé si dar la misión ahora Dice que necesito por lo menos dos asociados Que trabajen conmigo para hacer esta misión Si, perfecto Vamos a hacer una entrega, dos carros que tenemos que entregar They fire El cuerpo El cuerpo Esa es estúpida Esa es una carga Es una carga Es una carga ¿Otra vez? Si, es que Cristian es un asesino Yo entré, yo no sé si tú te vas a quedar quieto Gastó un montón de chavos aquí arreglando los vehículos, perfecto Mira y la vieja esta, este, lo viene chavos bajo otro No, ni siquiera le digo a ella que me lo mana, me lo mana, cabrón ¿Hala, ya? Que no tiene tiempo ¿Hala? ¿No? Tipcito extra, ¿te salió algo ahí? Se dice vender mercancía especial Hay que ir a un avión Hay que ir a buscar un avión Oye, espérate, yo llamo uno, llamo uno Ah, este que está aquí No lo rube, no lo rube No, no está jodado, si todavía está el carro ahí Este es de dos Voy a buscar uno detrás de la guagua esta Mira la guagua Mira, mira, mira Ay, Dios mío, me sacó Me sacó la tripa, la cabrón Muévete, muévete Muévete Ah, Dios mío Ah, infeliz Y, Dios mío, tienes chileo No sé cuál carro porque yo creo que yo no tengo ningún carro de cuatro puertas Tu madre A ver, no, no, que si se matan, perdemos Eh, que nos matamos, perdemos Mira, mira, este, este Este es tuyo Ese es tuyo que lo compré en cuatro puertas Eh, vamos Dios mío, déjame guiar yo ¿Quién va a guiar? ¿Quién es ahí que está guiando? Eso no Yo te lo confirmo el poste Christian, sigue la cosita amarillita esa, por favor Eh, me nos va a llevar para el aeropuerto Toma Toma Usted no es prueba de cantazos Ay, papá, Dios ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a guiar? Mira, mira, mira Ay, papá, Dios Él quiere guiar Déjame guiar Déjame guiar a mí, se lo suplico Tengo miedo Mira para allá Cabrón, y tienen imágenes también para los otros casos Mira, métalo a la motora que me la voy a llevar Mira, me dieron $9,500 pesos, ¿por qué? Vale, vamos a ver, con esta motora llego mañana Esto es una scooter eléctrica Mira, qué clase de mí, ¿verdad? Mira, qué pelota, hijo de gran puta No sirve para ganar Llegamos Llegamos Vámonos ¡Llegamos! 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 ¿Qué ha sucedido? Imagina este es el avión no no! ayy Dios mío. Christian! estamos aqui con el avión este a mitad de vida. Yo guío no esta bien yo pensé que era Christian que llegaba con ella vw no, 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 no WTF quién está llegando no, tú no salte, salte, salte ya, William estúpido ya, ya, tu verdad pero porque dice que es de no, no, no acabemos vayan ustedes en el avion vayan ustedes en el avion voy a buscar la avioneta y somos dos en avion yo busco esto y nos vamos en avion vete con William William se va a montar ustedes van a estrellar el cargo no 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 esperame esperame vamos para allá no puedo montarme aquí no puedo siganme ustedes yo busco solo por favor lleven el cargo estoy buscando una avioneta por aquí parqueando en el hangar tuyo hay una avioneta no no hay nada no pueden dejar entrar al hangar mio solamente entreguen eso ah qué pasó oh 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 no 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 bájate de ahí para yo guiarlos vamos a perder el cargo jejejejejejej por favor lleguen con vida todas esas lucecitas amarillas yo me imagino que tienen que dejar caer cargos ahí, no sé si ves las instrucciones, dice drop off ya, tiene que ser delivery imagino que donde pase, te va a salir un botón, una opción de soltar caja, algo, me imagino debo ver si consigo, no sé que carajo yo puedo pedir un helicóptero, a mi ¿verdad que se podía pedir un helicóptero, William? eh, helicóptero, tú podías pedir uno solo tenías que pedirle al paluco a la asistente, ¿verdad? mira, Christian, ¿qué es eso? víchame, Christian eso es un helicóptero con contesto cabrón, era ahí era ahí, Christian dice, ayuda al cargamento al cargamento de mercancía especial a los puntos de entrega tenemos que ayudar aquí, contenta en este brillo si, 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 ahí está ¿no disparas a alguien? no estoy ah, pues entonces ustedes son delivery y nada más, tienen que tirar el cargo no, no hay para tirar, no hay nada para tirar no, no hay nada más no hay un helicóptero, a ver si el helicóptero no, no sale, pondre la fisita para la derecha pero dice delivery o pasa cerca de un, algo que esté brilloso ahí, no sé circulito no, nada no, no hay nada, están encima del punto amarillo no, no, hay como uno como una nube, nube esposa si, eso es Pablo, ya la está dando parate en el punto pero a ver, ahí, ahí hicimos uno, ok dale, dale, vamos para el otro hicimos uno, hicimos uno hay que hacerlo exactamente encima del punto lo de Alcadar te acuerdas del helicóptero de aquel día que tenía el vino y todo adentro y nos embocachamos yo pedí uno y mate al pilote me lo llevé para ayudarlo a ustedes porque no conseguía ver cómo llegué pues, carajo ahí está, muy bien estamos bien ahí está, entré aquí el árabe soy yo aquí el árabe cuando tú escuches un árabe tú vas a ver te los voy a quitar de encima mantente bajito, mantente bajito Cristian, sin estrellarte con el tipo que estrelló un montón de carros y estrelló un avión despegando del aeropuerto junto a una antena no, tú te estrellaste con una antena yo lo tengo yo yo creo que yo lo subí, ¿verdad? en Youtube tenemos el videoclip tuyo, papá está saliendo y a papá te pasó ese helicóptero a pelo le pasé por el lado del helicóptero y el cabrón me dio un tiro a mí no al helicóptero, a mí y me dañó el helicóptero me dañó el helicóptero me dañó el helicóptero no frenes ni para dios que saben que son diabólicas el helicóptero mío está ahora haciendo uuuuuh dale, que ya lo que faltan son pocos ahí está, cogimos ese, vamos yo estoy detrás de ellos dale, nos faltan tres tres, los tenemos uno de al lado del otro si, me jodió el helicóptero estas cabronas está más lento ahora cogelo, cogelo, cogelo uno uno, más uno aunque yo hubiese querido defender no voy a hacer un carajo este helicóptero no da basta no, no es el último ahí está, vámonos eso es, puñeta 188 mil y a ustedes le dieron? coño, más que 18 mil pesos 18 mil 18 mil mmm está bien, 18 son 18 cuánto te dieron cuánto te dieron a ti Cristian? mucho trabajo cuánto te dieron, tú dices científico? no saben ustedes ah, 18 mil si no, 18 mil ochocientos cincuenta está bien está bien, es Jesús pero por lo menos son 18, cabrón, no olvides de eso ya yo tengo casi 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 60 mil vamos a probar para 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 haber vuelto para otra misión para hacer una misión rápida contra otra oye oye, aquí hay misión es de poder un banco, mano qué mierda pero un banco grande grande por eso coño con tanto espacio que hay si tú no te llegas aquí alguien ay dios mio por eso 5 7 5 9 It's coming at you. Por dentro. Está hecho buscar mi casa. Se ve que vamos a poner. ¿Vienes? Tú vienes por ahí. Dale, dale. 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 ¡Cabronamente, Jesús! ¡Hermano en la vida! Si la policía te está siguiendo, tía, mina. Me explotaste el cabrón, cajo. Me explotaste el cabrón avionero, guardadolidioso. Me voy a llevar un avión de estos comerciales. Se lo voy a traer ya a la Jesús en el edificio de él. No, no puede ningún cosa de eso. ¡Hala, mía! Estoy aquí. Se me perdió la casa. ¿Ustedes ven el marcador? Mira, tenemos un pequeño problema, Jesús. ¿Ustedes dos se están matando? No. Nuestro amigo Cristian Se puso pelián con gente. ¿Y viene la policía? Me rompió la avioneta. Me rompió el carro. Y no me deja salir. ¿Cómo que no te deja salir? Porque se cree que quiere este... Joder el juego. A ver, que se han echado para pedir. Se han echado y podemos comprarle este avión. O no sé cuánta mierda y matarnos después. Es más, podemos... Si compramos todo el jet. Vamos a meternos a un lobby. Arrasar con todo el cabrón lobby. Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Sabes dónde van ahí? No sé si les sale la marca. No sé si les sale la marca. Vale, voy a buscar un helicóptero nuevo que me consiguió aquí, digamos. Bien, entonces. Vale, hombre, porque este helicóptero ya está prendido en fuego. De lo que digo es que ahora no me lo pido. Voy, 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 que estoy buscando acá, soy yo. Aquí no hay nada. Escuchamos una música muy alta. Vamos a ver que es que no hemos estado viendo televisión. No, vamos a hacer el periodo. Se viene la película nueva que va a salir de Conoma Grégole. Estás locos. Papá, esa película se ve. Uy, la puta. El, el, el. Bueno, eso me imaginé yo. Eso me imaginé yo. Pero, pero el director, que es el mismo actor principal, él quiere que la boycotean de Amazon. Eso es de Amazon, la, 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 la. Pero él es, él es el director y el actor. Y él dice que él quiere, que, 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 o sea, él, como él es el que la creó. Él quiere que esa película vaya al cine. Y después que la tiren en Prime, ¿verdad? Porque, pues, es la exclusividad. Pero Amazon dicen que no, que ellos confían en el, en el streaming service. Y no la van a tirar al cine, la van a tirar por el Prime. Entonces él dice que, él lo ve como que Amazon quiere bustear la, las suscripciones. Porque, bueno, y yo se la doy a él. Yo vi ese trailer, cabrón. Esa es una película para el cine. Eso no es una película para un streaming service. Esta es como la de Godzilla, que la habían sacado en cine y en streaming. Y eso fue lo que mató la primera, la, la de Godzilla besó King Kong. Eso fue lo que esa película, no generó mucho dinero, pero fue por eso. Esa película es bebe, cabrón. De pelea. Me recuerda mucho la película de Never Back Down, pero mejora. Eso está bien duro. Oh, sí. Pero McGregor McGinn parece un tanque, el cabrón. Cronelner parece, en vez de Crono McGregor. Sí, esteroides. Para arreglar esa mierda tiene que ser hecho. Y no lo culpo, cabrón. Muchas de las entrevistas de los luchadores, eso es lo que ellas han mencionado. Que muchas de sus lecciones que no se recuperaron rápido, que se recuperaron, era porque no, la doble de ludí no los dejaba meterse el esteroide. Y que era lo que los ayudaba a recuperarse. Por el miedo al abuso. Como le pasó a... Creo que George Hoaghan, Shawn Michael, tuvo un tipo que se... Un tiempo que se hizo adicto al esteroide y... Y G.H. también le pasó. Se lo inyectan para arreglarse una herida y terminan enviciados. Por como se ven. Por el estado físico. Como se ven y como se sienten. Bueno, entre este lugar... Este, Chris, te... No, pero... Bueno, se supone que es una casa, pero es un... Un basement. Yo no sé por qué. A ver... Accesar el vehículo. Esto es como un... Un... Un storage. No hay trabajo aquí. Ah, María Griten, ¿qué te dice esto? No me sale para misiones aquí, mano. Los hice volar para acá con cara. Ven, recójanme. Así a la madre. Ah, shit. Y esta es mi casa, pero... No sé si es que tengo que entrar por otro lado o más. Ah, espérate. Ok. Tengo otra entrada. Vamos a ver si esta es. Entré por un garaje. Ahora voy a entrar por la puerta de la casa. A ver si ahora me sale lo del Haze. Este... 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 ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo yo me salgo de aquí? ¿Cómo carajo yo me salgo de aquí? ¿Cómo carajo yo me salgo de aquí? La entrada Compra, tú tienes chavos, nosotros vamos a ser más chavos Sí, pero ¿dónde yo compro? Se me olvidó En el... En el... Sí, en el... Sí, pero ¿quiero salir de este? Sí, pero... Exit, pero el mejor clip Exit, es el mejor Sí, pero eso Van a entrar a la Dynasties Llegué, llegué, llegué Sí, Dynasties Y en Dynasties, busca la casa de 200,000 Es la de 200,000 exacto Shit Dynasties Mi property Aquí está todo de 1,000,000 Sigue bajando, hay una de 200,000 Es la única No te vayas wey No te vayas wey Míra ese cabrón Yo me enseñé a hacer, ¿verdad? A ver, wey... Qué va... Bueno, sí Oye, buen día No te vayas, papá voy a intentar conectarme, pero no prometo voy a intentar a ver si se le quita el sueño hay uno tú me dices que vale exactamente 200.000 se atreve no, a Cristian, que si se atreve es buen tiempo no entiendo entramos un par de galletas con unos guantes y ya recuerdo la vez que lo hicimos en tu casa yo me puse con Walter y casi convulsión a mi se asustó la hace puño, Walter me dio en la frente jamás me pide de ese puño pero es que se pasó no, fue sin querer yo creo que él no me quería dar la vista yo moví la cabeza me metió por la frente por poco había que llamarlo del púnebre ahí porque a nosotros le iba a llevar el día creo que fue una concusión yo estaba bien cuando me senté en el piso fue cuando empecé a convulsionar yo no podía controlarlo me parecía pero me estaba jajaja vas a seguir jugando verlo sí vamos a hacer una misión ya compré el apartamento ahora es quien atropelló a un policía muerto y me sabe a la policía es enserio si que estabas muerto tampoco esperame, esperame nos vemos Cristo eh ¡eh, ey, diablo! compraste la casa Sí, pero tengo que pararme a buscar donde está Este, al lado de la oficina del banco tuyo Ah, la misma tuya antes, ¿sabes? ¿Quién está bien? Hombre, madre mía, nos mató Voy a checar el mapa en mal momento Ya me quedé pelado, después que estaban casi un millón de dólares acumulados Cabrón, 200 mil pesos Sí, no, porque yo gasté más en la misión de ahorita Yo al avión ese que ustedes tenían, yo le puse este Armor, ¿cómo se dice? La fuerza Ok Me costó 200 mil Más 190 mil, para que tuvieran un radar que llamara a los otros Ah, llámale a este, a ver Y no te dieron chau ni nada Sí Déjame llamarlo yo, yo tengo chau Oye, claro que ya lo llamé, a ver Ah, no, no me deja usarlo Ah, no, no me deja usarlo Ah, no me deja Hi, what service are you looking for? Primer, baby, family Ah, que si me pongo a checar el mapa, me estrella Digo, me agarré Sorry, but no No, no me deja No me deja, no sé por ti No me deja, no sé por ti Call me back once you decide Aquí, no? No, ese es el edificio No, no, dale más frente, dale más frente, dale más frente Estamos llegando ¿Cuál es el edificio, la casa que está al lado que viene siendo la tuya también? Ajá, el edificio del lado tuyo Sí Uy, ya no tengo más nada, yo lo único que tengo es la otra casa Mira, esa de la frente Ahí está el edificio, el edificio de la frente, ahí, ahí, ahí Ahí hay una marquesina Vamos a ver si nos podemos matar Cupe, cabrón Cupe, me agarré el tío No tengo un tajazo esto Ahí está Ok, dice entrar con amigos cercanos Dice entrar Ok, y David Pite invitó a su departamento, ok Perfecto Ahí hay un puercito que tiene, es el, la de la madre esa Está investigando, está acá, inmediatamente tú entras Oh, ahí Uh-huh 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 Ok, dice para unirse Alegirse Alegirse de tu Travesura De billete Dice para unirme a un hate Pero no me sirve como Te da los dos o no No, más que uno No, más que uno Oh, espérate Uh-huh Uh-huh Me salió algo aquí Ahí, al frente de esta pared Bueno, a ver, para para aquí al frente O en la computadora Me salió algo aquí Una emisión De una ED Y ya no me sale la opción de delays Desde que me estaba saliendo Aquí, mira, a ver, aquí al frente A ver, a ver, hace fe lo de la pantalla A ver No, mira, me sale la EL La poquete Ah, parece que tienes que Esperar el teléfono Hablar con Leaster Si Si Tengo que hablar con él Le dice visit Leaster Maldita Si Parece que esto Tu nunca lo habías hecho No No Pues lo que pasa es que Los atracos más fuertes Es con Leaster Ah, si Tengo que hablar con él Será más que hablar, verdad No hay que hacer una misión de él No 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 A la casa de él Que ahí es donde se activa Llámalo No, pero si lo llama Te va a dar la opción de hackeo Por Dios Este Este Me lo salgo de aquí Para el garaje Acá, acá, acá Acá ¡y me caer! ¡vamos a la dirección! ¡y me caer! ¡vamos a la dirección! ¡y me caer! ¡vamos a la dirección! ¡Ao! vas a buscar la L cuando vayamos dejamos esto preparado y cuando vayamos no veo la L no, ya yo imagino que la primera posición es la que yo hice contigo la tuya y ahí te dan como 200 y pico y ahí me dan como 100 y pico todo en el banco 200 y pico son buenos y tu 200 y pico ahí te ocupas de lo que gastaste en el apartamento en el apartamento atrás yo estaba jugando solo haciendo stream en Twitch estaba haciendo las misiones de los aviones solo ahí pero había unas misiones chache que me tocaba obligado necesitaba a alguien que me ayudara pero pues el juego me ponía solo no se como carajo las lograba hacer hoy este cartito tuyo de Adrao llama a la policia yo lo sigo el quien y yo me disparo a mi no se como o la proposta que viene un carto ilegal no se que si un carto de caída tienes un carto de terrorismo jajajajajaj este es un video para que carajo me lo regalan ¿Te has regalado eso? ¿Te has regalado? Si ¿Tú lo puedes tener? No, no sabía No lo necesito de emergencia Con ese pequeño tumba aquel día Hamilton del helicóptero Jajaja Entre Pen y los altés No, los policías No, los policías Aquí abajo, metete acá abajo Voy a llamar a Lester otra vez No me paro Ya ahora Ya está Voy a ir aquí con Lester A mi no me dejó, espero que fuera No le puedo dar skip a esto No No, no me deja hacer skip No 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 El jet vale $7000 por eso $7000? El jet Hay uno que es de San Andrea A mi se ve un jet Dice jet de laser Listo Ahí salía uno los otros días que decía San Andrea Creo que era el jet que salía en San Andrea Ok Estoy buscando el cajito Ah pero a mi me sale este para compararlo Yo Ya hablé con el Y de ahi pues no salió mal nada Me imagino que ahora se supone que pueda ir para la casa Si No se supone Si si no el te llama Pero yo imagino que la llamada no se tarda tanto Si Pero ahí te llamó No Ay No se, pero como yo tengo que ver que tengo el almagaja, yo me monté y mantiene el almagaja, ya no se, por eso se llama la policía Y eso fue chivo Y como lo hizo Jesús? No se sabe No se sabe No se sabe mi hija, mi hija tiene a Chucky por dentro, no se duerme la escucho acá en la sala, la escucho en la sala como si estuviera al lado me dio ahorita la madre sale y me la tira acá en la sala mi hija no aguanto más no aguanto más acá me ha cazado la madre ay, mañana yo ir por de mami ay, mi cabrón yo odio por acá el por niño ay si, mami tiene un proyecto de educación y a mi me saca por techo miren como 20 estudiantes y tú has sanchado en aquí no me sale tampoco, dice que tengo que ir para la H 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 para unirme a un Haze pero no me sale como para para la H 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 para la H